Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos dando inicio al curso de capacitación en materia de ropa íntima, lo que es prenda de ropa íntima, acá en la sede del instituto, la instructora, la camarada Candelaria, quien hoy nos acompaña con este grupo de mujeres para arrancar lo que es la capacitación como parte de las políticas de acá de nuestra institución, lo que es capacitar a nuestras mujeres freitianas. Las estamos ayudando a crecer. Eso es parte de lo que tiene que ver con una mujer en los CLAC, una mujer produciendo, una mujer involucrada en todos los escenarios. Dentro del CLAC tenemos la estructura de una mujer, y ellas pues no solo están integrando el CLAC para repartir bolsas, para la distribución, sino para ayudar a la producción como una nueva alternativa de vida. Estamos pues construyendo esto. Nosotros somos mujeres de amor, de paz y de construcción de una patria nueva, de un país que como nos legó nuestro comandante Chávez, que era el sueño de Chávez, que nosotros todos como patriotas, pues construyamos nuestra patria. Seamos pues constructores de nuestro sueño, del sueño de Bolívar y del sueño de Chávez, que es la máxima suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Y eso pues lo vamos a lograr es construyendo, produciendo desde nuestros espacios, desde nuestras casas. Aquí tenemos pues las mujeres emprendedoras, que hoy le correspondió a la UEC y al CLAC del sector planta de hielo, que comprende Mercado Viejo, planta de hielo y el Guayana. Pues donde están ellas acá hoy, les facilitamos pues este espacio acá, en el Instituto de la Mujer, para que ellas dieran inicio. Sin embargo, estos talleres se van a realizar en sus propios sectores, en sus espacios, en sus casas. Cualquier camarada pues de una mujer puede pues brindar su espacio para que nosotras, a través de nuestras instructoras, pues les brindemos este curso que hoy se inicia de confección de ropa íntima, así como también lo que es la serigrafía, que también se va a dictar en estos próximos días. Y bueno, todo lo que sirva pues para capacitarlas, para ayudarlas a nuestras mujeres a salir adelante como una alternativa de producción.